Bien, un oficial de policía fue arrestado en Little Rock. José Padilla, de 30 años, se enfrenta a un cargo de delito grave de robo, además de asalto, conducir en estado de ebriedad y negarse a someterse a una prueba química. Él fungía como oficial desde la policía de Shannon Hills, quien encuentra en la cárcel del condado de Pulaje, luego será arrestado la madrugada del sábado después de responder a un disturbio que involucraba a Padilla. Los testigos le dijeron al oficial que lo que arrestó, que Padilla acababa de robar un vehículo. Además del informe del arresto, dice que el oficial Padilla casi atropella a un peatón mientras intentaba abandonar el lugar y después de ser detenido, Padilla supuestamente se negó a proporcionar una muestra de orina. Actualmente no hay ninguna fianza para José Padilla.